Hay gente que nos está viendo que piensa que la política no sirve para cambiar nada y me quiero dirigir a esa gente y hacerles una pregunta. Si la política no sirviera para cambiar nada, ¿por qué las empresas energéticas se gastan tanto dinero en fichar a políticos en sus consejos de administración? ¿Por qué se compraron a José María Aznar o a Felipe González? Claro que la política sirve para cambiar las cosas. Nosotros hemos podido cometer muchos errores, pero creo que hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie. Y por eso nos montaron las cloacas, para impedir que estuviéramos en un gobierno. Y lo que le quiero pedir a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos dé una oportunidad, una sola, estar en un gobierno cuatro años. Y si después de esos cuatro años no hemos conseguido cambiar nada, no nos voten nunca más.